Bueno, entonces, nosotros habíamos acordado que esta vida que vamos a estar protegiendo a través, digamos, de la tipificación de este conjunto de delitos, la habíamos extendido en su espacio, digamos, tiempo, desde su nacimiento hasta la muerte. Y vamos a desarrollar ahora el concepto de legal de muerte. Para ello nos vamos a remitir, perdón, al artículo 23 de la Ley de Ablación y Transplante de Órganos. Es la Ley 2493, específicamente el artículo 23. ¿Por qué nos remitimos a esta ley, que es una ley especial? Porque, primero, que, bueno, en nuestro ordenamiento jurídico es la única, digamos, normativa que nos habla de la muerte, de cuando consideramos que una persona es fallecida. Y, además, porque con el avance tecnológico nosotros debemos reconocer que han habido, digamos, hoy podemos hablar de un concepto de muerte cerebral que antes no podíamos hablar. Antes simplemente constatábamos, digamos, el fallecimiento con la pérdida, digamos, de los signos vitales, ¿sí? Hoy, si sigue habiendo respiración y si sigue habiendo latidos del corazón o pulso, nosotros podemos considerar que de todas maneras hay muerte cerebral. Si encontramos, podemos acreditar de manera conjunta estos requisitos. Entonces, por esa ayuda que nosotros recibimos de las ciencias de la medicina, es necesario que incorporemos estos nuevos conceptos. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 23? De alguna manera nos habla de que para que nosotros... Esto sería el concepto legal de muerte, ¿no? Para que nosotros podamos considerar que una persona ha fallecido, necesitamos constatar de manera acumulativa, ¿sí? No solamente uno de ellos, sino que debemos acreditar los cuatro, de manera constante, ¿sí? Y conjunta durante seis horas, ¿sí? Todos duran constante y conjunta por seis horas. ¿Cuáles son estos requisitos? Debe haber ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia. Es decir, cuando de alguna manera la persona no reacciona, ¿sí? Todo esto se va a constatar por un... Generalmente se suele constatar por un encefalograma, ¿bien? Un encefalograma plano o liso, que en definitiva... Después, capaz que les puedo dejar una imagen en los resúmenes, pero de alguna manera hace el siguiente dibujo, ¿bien? Es decir, que no hay... Se constata que no hay actividad cerebral. Ausencia de respiración espontánea, ¿bien? Podemos tener una persona, por ejemplo, que está postrada y que está conectada a un respirador, a una máquina. Entonces, tiene que ser, en definitiva, esta respiración autónoma. A su vez, ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas. Esto es, en definitiva, cuando, además de este encefalograma, no sé si ustedes han visto que cuando una persona, digamos, se desmaya o cuando está inconsciente, lo que se le hace es abrirle los ojos e iluminarle las pupilas para ver si, de alguna manera, se dilatan y se contraen al estímulo. Eso es lo que se va a intentar constatar. Entonces, como les digo, estos supuestos se deben dar de forma acumulativa a estos requisitos. Los debemos acreditar, constatar. Y tienen que permanecer de manera constante durante seis horas. ¿Todo esto para qué y por qué se instrumentó? Porque recordemos que para lograr un trasplante efectivo, como por ejemplo de corazón, nosotros necesitamos que ese órgano siga, a ver, siga habiendo circulación de la sangre y circulación del oxígeno en ese órgano para poder hacer un trasplante efectivo. Entonces, si a esa persona, por eso se dice que se mantiene viva, en realidad no es que está viva, sino que se lo mantiene, que se la mantiene esa persona con signos vitales, o en definitiva a esa persona que ya falleció, se la mantiene con signos vitales hasta que se pueda realizar el trasplante. Justamente para hacerlo en forma efectiva. A esto nos referimos cuando hablamos de muerte cerebral, ¿bien? Obviamente que también vamos a tener la muerte biológica, que es cuando ya los signos vitales y las funciones, por lo tanto, se han finalizado, se han truncado esas funciones vitales. Hablamos obviamente del latido del corazón, hablamos de la respiración, hablamos de la conciencia. Entonces, para retomar y para cerrar, vamos a hablar de que la vida de la persona, en este caso persona humana independiente, de la vida humana independiente, vamos a hablar desde el nacimiento, que está protegida desde el nacimiento hasta la constatación de su muerte, con estos pasos. Ok, vamos entonces ahora a analizar los tipos de delitos que amenazan o que atentan de alguna manera o que ponen en peligro o que lesionan, o está en peligro ya sea concreta o abstracta, a este bien jurídico que hemos desarrollado. Pasemos entonces al siguiente. Pasemos entonces al siguiente.